Este domingo 30 de octubre, Nicky Nicole se presentó en el Movistar Arena junto a invitados especiales como Woz, Trueno y la banda uruguaya No Te Va A Gustar. El show fue un éxito, Nicky cantó varios de sus temas más exitosos, la gente los disfrutó, algunas personas tuvieron la suerte de subir al escenario con la cantante y es por eso que para recordarlos hoy te traigo 7 momentazos en el Movistar Arena de Nicky Nicole. Número 1. Nicky Nicole y No Te Va A Gustar Cantan Venganza. Número 1. Nicky Nicole y No Te Va A Gustar Cantan Número 2. Nicky Nicole y No Te Va A Gustar Cantan Y van a encontrarme tirada en algún lado Y van a decir, ok, entonces ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue que le pasó? Quizá todo esto, eh, sea mi malo provocado Número 2 Nicki Nicole baila con una fan y le regala sus anteojos Que tú no estarás con la ola Y me duele en el pecho saber que termino lo que yo no empece Y te juro que el beso no me lo quita Y es otra noche Yo lo sé Muchas gracias, hermosa, por subirte Esos ya son tuyos Llévatelos A ver cómo te quedan Quiero ver cómo me quedan Te deben quedar épicos A ver A verlos ¿Cómo quedan? 10 de 10 Son tuyos Chao, hermosa, gracias por subirte Un placer Número 3 Nicki Nicole y Wuos cantan Cambiando la piel Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Estoy cambiando la piel Sobreviviendo De la ceniza de ayer Voy renaciendo Número 4 Nicki Nicole le firma el tatuaje a un fan Nicki, me tatué tu cara ¿Me la firmás? ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, obvio que te la firmo Vení, te firmo Pero es para siempre Acá está Y a ver eso ¡Wow! Me lo voy a tatuar Me lo voy a tatuar, obvio Pero es mucha presión para mí Tengo que escribir lo mejor No, no importa Yo te amo Por algo lo hice Por algo lo hice Muchas gracias Y gracias por venir al show No Ay, ¿y en dónde? Acá No, ¿dónde? Mirá, acá te raspaste Acá no No, donde quieras Yo me lo voy a tatuar ¿Qué pongo? Lo que vos quieras Quiero que Venga la verdad Gracias Te amo Te amo mucho Con esto ya estoy en suena Bueno, muchas gracias a vos Por estar presente acá Por tatuarte Que es una locura La verdad Gracias por el amor Y por estar acá presente De verdad Te amo mucho Y lo que necesites Fuera de lo musical Sabes que contás conmigo Gracias Número 5 Nicky Nicole y Trueno Cantan Dangerous Y Mami Chula ¡Vamos! 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 Mami Chula 6. Nicki Nicole baja del escenario a recibir regalos a recibir regalos 7. Nicki Nicole y una fan cantan Guapo Traquetero 7. Nicki Nicole 7. Nicki Nicole No hay No hay No hay Ahora sí toda mi mente Gracias por venir y gracias por estar Los amo con todo mi corazón Toda la gente de arriba Gracias al corazón por estar acá presente Toda la gente acá en medio Es un placer de estar acá Y toda la gente de acá en campo Agitando Gracias por estar, de verdad ¡No te vayas!